El mundo de las redes sociales es un universo fascinante, en el cual necesitamos estar cada vez más conectados y conocer las nuevas tecnologías que aparecen. Eso fue lo que nos trajo precisamente Atlantis University. Mi nombre es Ana Belén Bautista, soy la Manager del Departamento de Publicidad de la Colonia Medical Center. Nuestra experiencia en este curso ha sido increíble, hemos descubierto muchos conocimientos, herramientas. Hoy estamos celebrando nuestra graduación de este curso de Digital Marketing y estamos muy agradecidos, de veras. Muy contentos todo el equipo de la Colonia Medical Center, así que gracias, Atlantis University.